Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón ¡Se queda! ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Un vídeo que no tenía pensado hacer, pero por presión popular me veo obligado a ello En el anterior vídeo de Neymar os había comentado que si llegabais a los 1000 likes haríamos lo mejor y lo peor del crack de Cricks brasileño Mi idea era meter ahí lo mejor, lo peor y una conclusión sobre todo el salseo, sobre todo el mercadeo y sobre todo esta movida que llevamos ahí ya una temporada bastante grande escuchando ¿Qué pasa? Que eso nos llevaría a un vídeo muy largo y que además estáis lo que ven siendo con toda la ansia viva preguntándome pum pum por redes sociales Que valore el fichaje, que diga quién puede venir de sustituto, que como lo veo yo, así que pues por eso estáis viendo este vídeo, no hay más En este vídeo no voy a pedir un número de likes, solamente os digo que si estáis ya contentos porque acabó todo este mamoneo, lo dejéis Y evidentemente abajo en la caja de comentarios leeré vuestras opiniones y os responderé para ver cómo va la movida y el salseo Ahora, sin más, vamos allá Yo creo que en este momento y después de haber visto la rueda de prensa y todo lo de Neymar Tenemos la conclusión de que lo primero, y gusten más los dólares que a un tonto un caramelo O incluso, y gusten más los dólares que a su padre que lleve un amasador de la virgen Y lo segundo que lleve un trampas, un hipócrita y de todo un poco así lo que viene siendo mezclado ¿Por qué digo esto Lopi? ¿Por qué ataques así a Neymar, a o rey Neymar, a Neymar Pai y a los toys y a la madre que lo parió? Pues muy fácil En el momento que dices que vas al PSG porque tienes necesidad de afrontar nuevos retos, nuevos desafíos ¿Qué me estás contando, papu? Si estás en el Barça, que el Barça lucha por todo El PSG, sí, bueno, vale, está ahí en la Champions, llega a cuartos, no sé A lo mejor este año llegan a la Champions para dar miento la boca Pero, a ver, que la Liga 1 no lleve la Liga Española Y que la Copa de Francia no lleve la Copa del Rey Y que no lleve lo mismo jugar en el Barça con la presión que lleve jugar en el Barça Que jugar en la Liga Francesa en el PSG, ¿sabes? O sea, no sé, la comparativa de que vas por temas deportivos No, por un reto nuevo, bueno, un reto Llego a Mositas jugando a la Play Al FIFA en dificultad leyenda Y bajas a dificultad, pues, no sé Intermedio, vamos a ponerte profesional, ¿sabes? O sea, no me vengas con esa movida Lo primero, hipocresía 100% La segunda parte hay que decir de que va para el PSG Porque allí están los mejores jugadores Perdóname, amigo Neymar Tal vez en el Barça tenías a Messi Ni 11 Marquinhos, ni 11 Cabanis, ni 11 Berratis Van a hacer un Messi Creo, ¿eh? No sé Y es lo que yo opino Eso hasta donde yo sé Porque Messi, a día de hoy, es el mejor jugador del mundo Eso partimos de esa base Con lo cual, que digas que vas para el PSG Porque están ahí los mejores jugadores ¿Qué cojones me estás contando? Y tercero, una cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención En la maravillosa despedida Que, por cierto, podías haber arreglado un poco el audio Porque suena como una mierda Como una lata Lo que viene siendo una lata Pero mal he hecho Una lata deforme Lo de que dijo tu padre De que quería que tú siguieras en el Barça Mira, ¿ves Estideu? Fíjate bien en Estideu Eso, ¿ye? La mayor trampa que, vamos Que da escrita en el mundo A lo mejor tenía un poquitín de decir Va, sí, voy a quédame en el Barça Que se quede en el Barça Porque así trinco 24 millones Que ahora no voy a trincar, me parece Una prima de renovación o algo de eso Pero es que va para el PSG Y seguramente trinque 30 y pico O 40 por esta operación Vete tú a saber lo que va a trincar Neymar Pai Y a lo mejor lo que mola más Ya que ahí hay croissant, ¿sabes? Y no sé, igual diga lo que mola Los croissants ahí bien torcidos No me jodas Tu padre quería que marcharas el primero, hermano Tendría un 0,5% de... Me jugaría Estideu A que tu padre no quería que te quedases Me la juego Es que, madre mía, eso es una tontería Los mejores jugadores Que el padre quería que se quedara Que tienen un proyecto muy ambicioso El PSG, muy ambicioso, ¿qué? Hermano, muy ambicioso, ¿qué? Si te lleven ahí a lo que viene siendo Vender camisetes como descosillos Que, por cierto, dijo el jeque Que en dos años estaba el mercado O sea, el pichaje de Neymar Que estaba amortizado en dos años O sea, que... Ojito, ¿eh? Ojito a lo que tendrán preparada Van a tenerlo rodando ahí Haciendo, vamos, campañas publicitarias Bueno, camisetes ya vendidos que quiso y más Que, vamos, bueno, Neymar Vas a ser lo que viene siendo El Monín de Feria de allí No pasa nada, ¿eh? Y es lo que tienen Un crack de crux El dorsal número 10, eso sí Pero... Monín de Feria, no hay más Conclusión sobre la salida El PSG quería un buen jugador Y que aparte hiciera dólares Seguramente tantearon en su día a Messi No hubo manera Seguramente tantearían a Cristiano Tampoco habría manera Y Neymar, como ya es el clásico brasileño A más a dólares Pues dijo, vale, pues a mí Me convencéis Dejaosles perres, sí Que el Barça va a tener una pila pasta Que ahora vamos a hablar un poco de eso También Y que va a ir para allá Va a ser lo que viene siendo Monín de Feria Que va a ser el puto Amoyi También Que si no quiere ir a entrenar Seguramente no haga falta Que vaya ni a entrenar Pero que se olvide de Balón de Oro Que se olvide de premios De estos tochos Porque en el PSG No los va a ganar O sea, en el PSG No vas a ganar Lo que viene siendo Galardones internacionales Y si me apures Tampoco creo que vayas a ganar la Champions Me la juego No sé vosotros qué pensáis Pero yo creo que el PSG Nah A no ser que todavía piche en a alguien más Pero nah ¿Y ahora qué puede hacer el Barça Con esos 222 millones? Pues literalmente Sacase el rabo 100 pasta Para mover Cielo y tierra De hecho En estos precisos instantes Se comenta De que ya tiene a Tau A Coutinho Por 100 millones Más 5 en variables Y a Íñigo Martínez Por unos 32 ¿Vale? O sea, habría invertido Unos 137 millones Una cosa así Y todavía son en casi otros 100 Más, si no me equivoco Tenía 80 de presupuesto Sí que debió de gastar En Semedo ¿Qué? 35, 40 Algo así Pero vamos Que te metían fresquísimos 100, 100 y pico kilos ¿Qué opciones tienen? Necesita yo creo Si bien Coutinho Puede ponerlo en donde Neymar ¿Vale? Pero yo Me la jugaría A uno que juega Precisamente aquí ¿Vale? A uno que juega aquí Ousmane Dembele ¿Vale? Si pichen a Sipavo Que hay un tío joven Con una proyección de la hostia Y que tiene Lo que viene siendo Todo el futuro por delante Yo creo que iba a salir guay Yo creo que iba a funcionar Sipavo Otra opción cual hay Berratti El PSG no va a vender a Berratti Porque si lleven a Neymar Y dejen salir a Berratti Se cae la teoría Del super Proyecto ambicioso ¿Vale? O sea No van a traer a un crack Y dejar salir a otro El PSG no va a vender Yo creo Yo creo Y la otra que también está sonando muy fuerte Y Mbappé Mbappé 180 kilos No lo sé hermano Yo creo que No hay tu tía 180 kilos por Mbappé Si los paga alguien Supongo que los pagará el Madrid Saliendo Bale Porque si no Tampoco creo que los pague Me parece mucha pasta Por Mbappé Por un tío que acaba de explotar este año 180 kilos Me parece una burrada Pero bueno Como tal mercado como una ovella Pues básicamente Vete todos a ver lo que puede pasar Conclusión Coutinho Íñigo Martínez Y si bien Dembele Yo me parecería Una auténtica sacada Y esperar Esperar que no se caliente El Barça Y meta Pasta por Dybala Que también sería Una auténtica brutalidad Imaginar tener arriba Messi Dybala Luis Suárez Coutinho O algo así ¿Vale? O sea Por un minuto Pénsalo Dybala a mi me flipa Y no creo yo Que a lo mejor Ten muy lejos De poder optar A llegar al Barça Ahí os lo dejo No sé vosotros ¿Qué opináis? No sé vosotros Qué parceles a lo mejor Mejor haríais No sé a lo mejor Si tenéis preferencia Por algún jugador De los que yo no dije Para eso tenéis abajo La caja de comentarios Pues nada El culebrón del verano Finalizado A espera de que a lo mejor Aparezca otro Con Cristiano Ronaldo Benzema O Pepito Grillo Vete tú a saber Vamos a dejar este vídeo Por aquí Lo que tenemos claro Que Arbeloa Se queda Eso lo tenemos claro Porque no hay quien lo saque De la habitación No hay más Como siempre os digo Si sois nuevos Suscribiros Mejoró bastante El porcentaje De gente Que ve vídeos Y está suscrita Respecto a la gente Que ve mis vídeos Y no está suscrita Aún así Sigue siendo bastante Demoledor el dato Creo que está como En un 60% La gente que no Está suscrita Con lo cual Tú Si llegaste hasta aquí Suscríbete y pon Me suscribo Porque Arbeloa Se queda ¿Vale? Ponérmelo ahí abajo Ponérmelo ahí abajo ¿Vale? Ponérmelo ahí abajo Que yo os vea Y os contesto Y pongo puto a muy demás Y nada Como siempre Dejad un buen like Si os voló la movida Opinar sobre Neymar Y a ver que tal Lo hace por Francia Con los croissants Ahí Y con los baguettes Y con la pila dólares Que va a pasar Pero él no va por dinero No va por dinero Va por proyecto deportivo Por aquí Bailar 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 Con mi corazón Bailar 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 Con mi corazón Bailar 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 ¡Gracias!